La autora Edna Ocampo narra con detalles las alegrías y tristezas de un grupo de mujeres que viven en el mundo de la prostitución y que son explotadas cruelmente por un proxeneta. A través de los ojos de Lara, la protagonista de esta historia, el lector llega a conocer sentimientos de maltrato, deseo, lujuria, pasión y también ternura, lo que le permite situarse y vivir dentro de ese mundo de las muñecas de Alterne. Gracias. 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 Gracias.